Bienvenidos una vez más al ángel de tu hogar. Cuando Juanito quería comer, comía de todo sin importar la hora que fuera. Cuando Juanito quería jugar y distraerse sin hacer las cosas que tenía que hacer, lo hacía sin importar nada, sin importar la hora que fuera. El problema es que cuando Juanito quiso dominarse y ser dueño de sí mismo, no pudo hacerlo sin importar la hora que fuera. Vivimos en un mundo de sensualidad, un mundo que nos ofrece o nos exalta la sensualidad como lo primero en la persona, y tanto la música, las imágenes, en las redes sociales, es toda la sensualidad. Santo Tomás de Aquino anota un detalle psicológico importante, que la sensualidad muchas veces es exaltada por la imaginación. Cuando los apetitos naturales se sacian normalmente, la naturaleza no pide más porque está saciada. Sin embargo, la imaginación muchas veces hace que el hombre o la persona crea que necesita más. Y en un ambiente, en un mundo de pura sensualidad, evidentemente eso está exaltado y la imaginación cuesta dominarla. ¿Y por qué hablamos de sensualidad hoy específicamente? Porque entramos en la educación del tercer septenio, que va de los 14 a los 21 años. Esto no quiere decir que sea exclusivo de este periodo, sino que se puede educar mucho tiempo antes, pero tiene como eje central o como virtud propia la templanza. La templanza es una virtud que modera los placeres sensibles del gusto y del tacto, ordenándolas a la razón natural o a la razón sobrenatural, digamos, cuando se tiene fe. Pero si no ordena los placeres sensibles del gusto y del tacto a lo natural, a lo estrictamente normal, o sea que sigue una norma. Y cuando hablamos del gusto nos referimos principalmente a, ya vamos a ver, a las partes subjetivas, que habla o se refiere específicamente a la nutrición. Y cuando habla del tacto se refiere específicamente a la sexualidad. En cuanto a los vicios opuestos o que pueden existir contrarios a la templanza, uno de estos es la insensibilidad. O sea que uno niegue la sensibilidad que uno debería tener normalmente, como por ejemplo, si uno de repente hace una huelga de hambre, o de repente es una especie de falso puritano donde no tiene que tener ningún tipo de placer cuando el placer es la cosa más natural del mundo. Y Dios la puso en nosotros justamente para que alcancemos algunos bienes. y en sí mismo es un bien también. Y el otro vicio es la intemperancia, que yo creo que en el mundo que vivimos la intemperancia por ahí es el vicio más encontrado, donde ya le damos rienda suelta a los placeres y no tenemos ningún tipo de ordenamiento a la razón natural o a la razón sobrenatural. En cuanto a la nutrición, encontramos dos variantes. Una es en cuanto a la nutrición propiamente, o sea, al comer, y otra es en cuanto a la sobriedad, o sea, en el beber, que modera los placeres de las bebidas que son alcohólicas. Lo contrario sería la ebriedad. Y en el caso de la nutrición, lo contrario, o el vicio contrario, es la gula. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces nos centramos en la templanza, en la moderación de los placeres sensibles del tacto, o sea, hablando de la sexualidad, que lo veremos en el próximo episodio. Pero nos olvidamos del gusto y le damos de comer de todo a nuestros hijos, los malcriamos absolutamente con todo y comemos chocolates a deshora y estamos aumentando esa sensualidad que debería dominarse. Que es riquísimo comer un chocolate, no hay ninguna duda, pero tiene que ser moderado, o sea, no puedo comer en todo momento y a toda hora. Tenemos a nuestros hijos acostumbrados a vivir en un all-inclusive de placeres sensibles, de comidas, de manjares, y piensen hoy en la cantidad de comidas gourmet y de comidas excesivamente refinadas y todo ese tipo de alimentos o de exageración en la preparación de alimentos están puestas propiamente en el vicio de la gula. Porque la gula no solamente es comer ardientemente o exageradamente, sino que también está en comer fuera de hora, en exigir manjares exquisitos, en el demasiado refinamiento en la preparación de las comidas, y eso también evidentemente en el mundo que vivimos, que exalta la sensibilidad, sobre todo los placeres sensibles del gusto, hace que nuestros hijos vivan en una fantasía, en un mundo que no es exactamente real. Por eso propongo que a tus hijos los ayudes a que cuando se sienten a la mesa coman todo, pero todo lo que le pongan en el plato, que no coman a deshora, hay cuatro comidas, tres comidas, cinco comidas, la que sea, pero solamente come en ese momento. Que tomen bebidas, pero que sean, si puede ser agua, mejor, para evitar que, o por lo menos para proponer que cuando haya otro tipo de bebida, una bebida más gustosa, sea para una ocasión especial, sea para una fiesta, para poder empezar a hacer que esos niños empiecen a dominarse. Porque dominándose así, sobre estos placeres que son lícitos, pero ordenados, va a hacer que ese niño pueda ser realmente libre y se pueda dominar. Si te gustó, te pido que pongas me gusta, si quieres comentar puedes hacerlo, y si quieres compartir, estás invitado a hacerlo también. Hasta el próximo episodio.